SM Radio, más cerca de ti. SM Radio, más cerca de ti. SM Radio, más cerca de ti. Practica diariamente media hora alguna actividad física que permita tu cuerpo. Complementa comiendo de forma balanceada. Recuerda, el deporte y la alimentación nos ayudan a mantener nuestro cuerpo física y mentalmente saludable. Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo, usa cubre boca y sigue todas las medidas sanitarias. Cuida tu salud y la de tu familia. Indereg. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. SM Radio, más cerca de ti. Mayakú, mayakú, mayakón, mayakón. SM Radio, más cerca de ti. Desde luego, algunos que protestan, pero es una minoría, no es significativo. La mayor parte de las cadenas productivas, México, Estados Unidos, están funcionando y cada vez mejor. Porque nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria de Estados Unidos. Entonces, está creciendo el número de empresas que se están instalando en México. Bueno, y la mejor forma de medirlo es lo de la creación del empleo de los que se inscriben en el Seguro Social. O sea, esto que vimos lo podemos desglosar por Estado, diario. Entonces, el decir de que hay problemas, desconfianza de la inversión, es un discurso que tiene que ver más con la politiquería, con los que no están de acuerdo con la oposición, que es válido y es legítimo, pero no tiene que ver con la realidad. No es algo que a mí me preocupe como presidente. Afortunadamente, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y una muy buena relación económica y comercial. Miren esto. Solo en el mes, un Estado, Michoacán, no tiene empleos. Perdió de un mes a otro 175 empleos, nada más. Todos los demás, miren la Ciudad de México, 46 mil 144 nuevos empleos, inscritos al Seguro este mes. Pero todos, el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, aquí están y los porcentajes de incremento. Pero esto es una fotografía de ayer. Entonces, así estamos y sí estoy tranquilo. Y solamente una duda. ¿Cuál fue la razón por la que la Secretaría de Economía eliminó el decreto que hizo usted o el gobierno hace un año para los cigarros electrónicos? ¿Se pueden ahora ya importar nuevamente? ¿Se puede esto? O sea, ¿usted sabía esto? ¿Cuál es la razón por la que Economía elimina este decreto y ya permite la importación de los cigarros electrónicos? No estoy informado sobre eso. Le voy a preguntar a la Secretaría de Economía, a Tatiana, que le tengo mucha confianza. Ellos han de haber resuelto que esto no afectaba o todavía es un proyecto y no está autorizado. Hay que ver, pero me voy a enterar. Muy bien, quedamos en el gobierno. Muy buenos días, señor presidente. Carolina García de Patria 24-7 y el Charro Político Canales en YouTube. Hace algunos días desde España ha reventado uno de los más grandes escándalos del fútbol internacional después de que se filtraran diversos audios de la dirigencia del equipo del Real Madrid en la que su presidente, Florentino Pérez, se refiere de manera despectiva de leyendas del club como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, entre otros. Este escándalo, que podía quedar en simples problemas deportivos, ha trascendido mucho más allá después de que se filtrara un nuevo audio, en esta ocasión del vicepresidente del equipo, el empresario Fernando Fernández, por medio del cual confesó que el grupo constructor ACS del propio Florentino obtuvo contratos millonarios en México a cambio de diversas dádivas a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En dicho audio, Fernández manifiesta que a la ministra de Energía y al segundo de Calderón los compraba con aviones, hoteles y boletos para ver al Real Madrid. Según la publicación, los beneficiados podrían haber sido Georgina Kessel, secretaria de Energía con Calderón y actual consejera externa de Iberdrola, así como Fernando Gómez Montt Urueta, el secretario de Gobernación en esos lúgubres ayeres. Lo más grave de todo es que, al parecer, la estrategia de Florentino y compañía fue todo un éxito, pues la empresa ACS del presidente del Real Madrid obtuvo entre 2003 y 2018 por lo menos 76 contratos públicos en México por una cantidad estimada de 6.766 millones de dólares. Le pregunto, señor presidente, ¿qué opinión le merece que todavía hace pocos años algunos españoles nos cambiaran nuestro oro por sus espejitos al obtener contratos públicos a cambio de boletos para partidos de fútbol? ¿Y su administración ha abierto alguna investigación al respecto para descubrir si se cometió algún acto de corrupción en la asignación de estos contratos en específico? Y si me permite, señor presidente, una segunda pregunta. Bueno, pues vamos a caer en lo mismo. ¿Cómo? Necesitamos que la gente participe en la consulta para que se investiguen todas estas cosas? Si es que así lo decide el pueblo, los ciudadanos. Claro que aquí lo hemos dicho, fue un exceso el comportamiento de algunas empresas españolas en el periodo neoliberal, veían a México como tierra de conquista. Habían empresas favoritas de los gobiernos, de Calderón la favorita era Repsol, hasta vendieron acciones de Pemex a Repsol. Les dieron contratos jugosos para la extracción de gas en la cuenca de Burgos. No se extrajo más gas, pero cobraron lo que quisieron. Les entregaron un contrato a Repsol para comprar gas del Perú por más de 20 mil millones de dólares, que luego lo tuvieron que cancelar. Era la empresa favorita. Luego con el presidente Peña, OHL. Lo mismo. Y desde antes, Iberdrola. Y la empresa encargada del manejo eléctrico, en España también, y muchas otras empresas. Esto, pues ya no se permite. Ya no son estas empresas las que dominan en México. Ya hemos hablado bastante de este asunto. Y desde luego no es que estemos en contra del pueblo español. Eso lo voy a estar aclarando siempre. El pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, honesto, amigo del pueblo de México. Hay una amistad que viene de lejos entre España y México. Pero en los últimos tiempos, sobre todo durante el periodo neoliberal, se cometieron muchos abusos. se veía a México como botín. Y sí, en efecto, todo era en relaciones arriba, en las cúpulas. Entonces, iban los presidentes a España y también como se sentían de sangre azul, pues los colmaban de atenciones, de privilegios, y les abrían la puerta del país de par en par, y sobre todo el presupuesto. Eso ya se terminó. Pero ya investigar, pues solo que en la consulta la gente decida que se abran las investigaciones en todo esto. Yo en su momento presenté denuncia. No me pueden decir, ¿y por qué usted? Nunca dijo nada. ¿O por qué no denunció? Presenté denuncia en la Procuraduría sobre todos estos casos. Pero siempre les dieron carpetazo. Ahora, yo lo que estoy planteando es que hay que ver hacia adelante y no hacer lo mismo, la no repetición, pero al mismo tiempo que la gente participe, decida, que no haya persecución, que no se piense que es venganza, no es mi fuerte la venganza. Si fuese eso, si fuese venganza, o sea, si yo actuara así, de mala fe, estaría yo presentando pruebas de otro tipo y presentando las denuncias yo personalmente en contra de nuestros adversarios, pues no. También no puedo yo ser tapadera si la gente dice sí, que se investigue, bueno, pues la autoridad que haga su trabajo. Pero eso es de vergüenza. Una vez llegó Fox a un lugar de España en su visita y mandaron al Estado Mayor Presidencial un mes antes. Imagínense cómo llegan los del Estado Mayor. Pues en esa región de España no estaban acostumbrados a esas cosas, ¿no? Y llevaron en los cércules o en los aviones grandes vehículos y patrullas y entonces empezaron los del Estado Mayor. Actívate y mantente sano. Sigue haciendo frente a COVID-19. Practica diariamente media hora alguna actividad física que permita tu cuerpo. Complementa comiendo de forma balanceada. Recuerda, el deporte y la alimentación nos ayudan a mantener nuestro cuerpo física y mentalmente saludable. Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo, usa cubrebocas y sigue todas las medidas sanitarias. Cuida tu salud y la de tu familia. Inderec. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¡No! ¿No? ¡No! En Guimilpan, Querétaro, aprovecha preventa terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados, muy cerca, a sólo 20 minutos de la ciudad, con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos, aprovecha precios de preventa, terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615, 442-604-7615, tu casa en el campo a sólo 20 minutos de Querétaro, en Guimilpan. ¡Suscríbete al canal! 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 Más entendiendo cada realidad. Los empresarios nos pidieron, por ejemplo, una prórroga de un mes, porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros lo vemos bien, porque sí es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley y que no haya la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones y que no sea temporal. Yo estoy a favor de que se amplíe, aprovecho para decirlo, porque está por vencerse el plazo. Creo que es a finales del mes y estaban pidiendo una ampliación. A ver si le preguntamos a Luisa María. Yo estoy de acuerdo con eso porque estoy constatando que la mayoría de los empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación. Lo estamos constatando. O sea, ellos están ayudando en esto. Entonces, por eso lo de la prórroga, para que terminen de hacer todos sus cambios. Y ojalá y se busque que no queden trabajadores sin ser inscritos en las empresas. Hay que buscar la forma, hay que buscar el mecanismo. Sí van a quedar sin empleo una gran parte, porque incluso platiqué con esa gente y sí, digo, se sienten, están un poco decepcionados en ese tema, pero entendemos la intención de la ley. Y la otra parte que sí se... Porque yo entrevisté incluso a los responsables de recursos humanos de algunas empresas muy grandes. Y ellos también se toparon con eso, que la gente ilusionada les decía que si los iba a contratar, que ya eran personas hasta adultos mayores. Y ellos se acaban de decir, pues ya no, ya no se va a poder. Tenemos que escoger y gente que sí ya se le va a dar una plaza prácticamente. Pero van a terminar contratándolos, porque hace falta la fuerza de trabajo. Estamos creciendo y van a requerir de los trabajadores. Y ya no se puede estar en una situación de informalidad, donde se contrataba al trabajador por tres, por seis meses, se les despedía sin ningún tipo de prestación. Ahora es distinto. Además se abusaba ya. Habían empresas que tenían miles de trabajadores, las famosas empresas de outsourcing, en condiciones laborales muy precarias para el trabajador. Ahora el trabajador va a tener mejores sueldos y mejores prestaciones. Ese es el propósito. Sí, de hecho hay empresas que en su línea de producción les exigen ciertas épocas, a lo mejor una mayor demanda de personal que no pueden mantener todo el año. Entonces no podría haber esa flexibilidad un poco, sobre todo en el seguro social. No, 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 es que los tienen que contratar y tienen que establecer sus esquemas de producción tomando en cuenta la importancia del trabajo. Una empresa no es nada más capital, es también trabajo. No puede salir adelante una empresa sin los trabajadores. Entonces, sí hay que darle a los trabajadores su lugar. Es muy vergonzoso de que los salarios en México están por los suelos. Ayer estaba yo viendo un informe que me presentó la Procuraduría de Protección al Consumidor acerca del precio de las tortillas. que yo llevo, pues, mi medición, que es mucho mejor que la que hace, con todo respeto, el Banco de México, de cómo vamos y de otras mediciones. Porque desde hace tiempo comparo el salario mínimo con el precio de la tortilla. Entonces, cuando llegamos al gobierno, alcanzaba el salario mínimo para 6 kilos de tortilla. Hace 25 años alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Nada más para que tengamos una idea de lo que significó el modelo neoliberal, que todavía hay quienes aplauden. Porque a ellos sí les fue muy bien. Pero a la mayoría de la gente, muy mal. Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años. Se ha aumentado. Y apenas con el nuevo salario mínimo aumentamos 2 kilos de tortilla. De 6 a 8 kilos. Claro, ya no se viene cayendo. Ya está levantando. Pero imagínense, en términos reales, casi ha aumentado el 50 por ciento el salario mínimo. Y eso sólo ha significado tener capacidad de compra para 2 kilos más de tortilla. de 6 kilos de un salario mínimo en el 18 a 8 kilos de tortilla. Así mido cómo vamos. Entonces, el salario perdió muchísimo y todas las prestaciones. es una vergüenza saber que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es más alto que el salario mínimo en México. entonces, las empresas han estado ayudando porque esta reforma legal se hizo de común acuerdo con las empresas. por eso, ahora que plantean lo de la prórroga, yo di mi punto de vista de que se tratara en el Congreso y que los legisladores lo analizaran, pero que yo sí creo que debe de darse esta prórroga de un mes. No sé si ya tienen la información. ¿Para septiembre? ¿Eh? ¿Primero de septiembre? ¿Primero de septiembre? Es hasta el primero de septiembre. Para que ese administrador de recursos humanos de esa empresa o de esas empresas, pues, le piensen cómo hacerle. Sí. En otra pregunta, señor presidente, hay un movimiento social denominado Abre mi escuela que está presionando a las autoridades para que se dé el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar. En Quintana Roo, por ejemplo, difundieron un video en donde propietarios de colegios particulares exigen al gobernador Carlos Joaquín el retorno a clases. ¿Qué postura tiene el gobierno federal sobre este tema? Porque si bien es cierto que hay ese tipo de exigencias, también hay muchos padres de familia que están en contra del regreso presencial cuando aún estamos en pandemia y sobre todo ahorita con esta nueva sepa que anda circulando en México y... Bueno, pues yo soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no sólo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se... eh... 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 a... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas y tenemos que aplicarnos todos. Madres, padres de familia, maestras, maestros, dirigentes sindicales, autoridades municipales, estatales, gobierno federal. Tiene instrucciones la secretaria de Educación de que se inicie ya el plan, ya comenzó el plan para que no tengamos ninguna limitación y podamos a finales de agosto abrir las escuelas. Van a salir no sé cuántas cosas. Primero de que, bueno, lo de que no hay vacuna para los niños. Hay que contestar eso. No se requiere la vacuna. Lo ideal sería que todos nos vacunáramos, hasta los niños. Pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado de que los niños tienen mucho menor riesgo si son atendidos. No tenemos tasas de mortalidad por pandemia, por COVID, de alta en niños que hayan perdido la vida, en jóvenes. Pero hay que contestar eso, primero. Luego, si se tiene control en las escuelas y se da un caso que aísla, mientras se termina de padecer la enfermedad, el contagio, pero que las escuelas continúen. Luego de que están muy sucias las escuelas y hay algunas vandalizadas, ya estábamos echando a andar un programa para limpiarlas, arreglarlas y que estén en buen estado. Ah, es que las escuelas no tienen agua. Pues sí, hay que buscar la forma de que las que no tengan agua, tengan agua. Pero esa es una labor de todos. Pero lo básico es la educación, que no es la educación lo que nos permite desarrollarnos en lo individual, en lo personal. ¿Qué no es la educación el fundamento para el desarrollo de los pueblos? Entonces, todo eso es puro discurso, pura demagogia. Y cuando se trata de que vamos a impulsar la educación, nos oponemos. Hay resistencias. Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas. No es posible eso. Se les está causando un gran daño. Están ahí sometidos, dependiendo, muchos, de los aparatos, de estar recibiendo información tóxica. Hay niños que están en los juegos o en estos aparatos electrónicos por horas, por horas. Oye, ya estoy aquí. Ya vine. Espérate. Hasta le pueden decir a uno una grosería. Sí, porque están compulsivamente. Eso no está bien. No. Es una adicción. No, a la escuela. A la escuela ahí. Este... Que es la segunda casa, que es el segundo hogar. A la convivencia con otros niños, niñas. A estar con las maestras, con los maestros. Es tan importante la escuela. Que les puede ir mal en la casa a los niños. Y en la escuela encuentran protección, consuelo. Bueno, ahí reciben consejos para no sentirse solos, abandonados. La escuela es fundamental. Entonces, vamos a reiniciar las clases. Y si los directivos de las escuelas privadas están pidiendo que se regrese a clases, yo estoy también de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con ellos. Pero me preocupa no sólo el que regresen a clase en las escuelas particulares. Quiero que se regrese a clase en las escuelas públicas, que son la mayoría. Todos tenemos que regresar a clases. Y van a ver quienes no quieren. Miren, hay una universidad. O una escuela de una universidad. Que no voy a mencionar. Que llevan, pues todo el tiempo, ¿no? Que llevan las escuelas cerradas. Pues, ¿qué creen? Está en huelga. Y no hay clases. Y está en huelga. Pues, ahí van a seguir. Porque, ni modo que se use la fuerza. No. Pero hay quienes no quieren. Pero, a ver, ¿qué no es eso? Una actitud contraria al desarrollo. No la educación es fundamental para la defensa de los derechos sociales. ¿Quién es el que no quiere que se tenga acceso a la educación? O que esté en las escuelas cerradas. ¿A quién le conviene la ignorancia? ¿Quién saca provecho de la ignorancia? Ahora sí que de parte de quién. Este, esa actitud. Esto no es racional. Necesitamos impulsar la educación. La educación es la que nos va a hacer libres. La educación como práctica. La libertad. Pero, vamos a seguir hablando de eso. Porque aprovecho para decirle a las madres, a los padres de familia, maestras, maestros, directivos. De escuelas públicas, de escuelas privadas. Vamos a que se vayan creando las condiciones. Vamos preparándonos para que a finales de agosto todos a clase. Por cierto, hoy inició los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y ganó México 4-1. Gracias, señor presidente. Muy bien. A ver, la compañera. Buenos días, Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. Ya había estado hablando antes de la consulta y, bueno, en estos últimos días hemos visto que el INE no la ha promocionado o si se ha hecho, ha sido al mínimo. Y hay muchas quejas y críticas de que va a ser un despilfarro. Pero, pues, en realidad ya estamos a muy pocos días de este ejercicio de participación y es muy importante para la ciudadanía. Pero muchos que se consideran garantes de la democracia ahora la han estado boicoteando e incluso desde el Instituto Nacional Electoral no se le ha dado una difusión adecuada. Y muchas personas no están al tanto de la consulta y de la importancia que tiene. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues lo mismo, porque es el mundo al revés. O así sucedía, de que en el discurso se hablaba de democracia, pero en los hechos no se quiere la democracia. Entonces, necesitamos seguir impulsando que la gente participe. Y hay que pensarlo bien y abrir espacios de participación ciudadana siempre. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Aquí contenta de estar nuevamente en tu programa. Y para todas las mujeres, lo más importante es la parte de autoestima, seguridad y sentirse felices. Hoy, bueno, quiero mostrarles a todas esas mujeres que se preocupan por ir derechas, que se den a notar, que se vean sexy, que puedan hacer ejercicios para que lo hagan en su casa y verse mejor. Ok, en la clase anterior estuvimos viendo un poquito de polvo, modelaje y logramos muchos cambios con esta alumna que ustedes la vieron y que simplemente de todo lo que hemos realizado es para que ellas se quieran y se valoren más. Hoy, quiero decirte que parte de la espalda es en el piso donde vamos a estar trabajando y vamos a estirar la espalda y jorobamos. Estiro, jorobamos. Siempre metiendo, ¿qué? El abdomen. Muy bien. Y meto, estiro la espalda. Hay otro ejercicio que también lo pueden realizar, que va acostados en el piso, vamos a dejar el pecho abajo, ok. Cuando eres principiante, hay que abrir tu compás, ajá, para que puedas subir mejor la espalda, tratando de tocar la pelvis siempre en el piso, ok. Ok, bajamos, respiro, suelto por boca, ok. Rico, sentimos. Aquí vamos a hacer 25 series, empezando despacio y yendo un poco rápido. Otra de las cosas que hacen es subir los hombros, no, vamos a bajarlos, subir hombros para nada, ok, sino bajarlos. Vamos, empezamos y uno hasta llegar a 25, ok. Siempre con actitud y sonriendo para que me sienta mucho mejor, ok. Aquí vas a sentir una fortaleza increíble en la espalda para poder caminar, sentarte, verte muy bien, que también lo vamos a estar viendo, cómo te vas a ver sentada y que te veas con elegancia. También vas a ver los brazos, cómo, cómo hacerlos para que también puedas, desde la bebida, cómo tomarla, ok. Hay veces que me preguntan, oye mis, este, pues que voy a ir a hacer ejercicio y quiero irme guapa. Claro que tienes gente guapa, elegante, peinada y un poco de maquillaje, no hace daño. Ahora, si ya eres muy bonita y tienes una cara preciosa, pues ahí no importa, vete como quieras. Pero siempre con las ganas de verte mejor, con la cara un poquito pintada, no pasa nada, levántate más temprano, no quiere decir que ir a hacer ejercicio ya no me importa y voy a verme fatal, ok. Hay gente que, bueno, se preocupa mucho por la parte de que, ay, no, es que sudo, se me viene el maquillaje. No, pues usa cosas que realmente sean de aceite para que tampoco no se te corra lo que es el maquillaje, ok. Bueno, Cristian, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Me encantó entrar así porque también me gusta sentirme juvenil, me gusta no adueñarme. Y todas las mujeres no te adueñes, no pasa nada. El que dirán, que se preocupen otros porque tú vale la pena sentirte mejor, más femenina, más sexy. Y abre los ojos, fíjate bien, porque te ves bien. Soy la Miss Moon, las quiero y nos vemos próximamente, Cristian. Bye. ¡Suscríbete al canal! Actívate y mantente sano. Sigue haciendo frente a COVID-19. Practica diariamente media hora alguna actividad física que permita tu cuerpo. Complementa comiendo de forma balanceada. Recuerda, el deporte y la alimentación nos ayudan a mantener nuestro cuerpo física y mentalmente saludable. Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo, usa cubrebocas y sigue todas las medidas sanitarias. Cuida tu salud y la de tu familia. Indereg. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en tierra noble y curiquilla. Soy Mónica B y te quiero invitar a que veas el programa El Poder del Ser, donde te compartimos temas de autoconocimiento, conciencia, liberación emocional, sanación y temas holísticos. Todos los jueves a las 12.00 por SMRAD. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Buenos días, buenos días, buenos días, querido público. Jueves, jueves, casi día de las lupitas. Se está acabando el año. Se está acabando el año, querido público. Y eso, pues hasta cierto punto nos pone felices. Hay que decirle, vaya a la mala vibra, a la mala energía. Chuchul, porque para muchos también este año ha sido un poco complicado. Sin embargo, pues bueno, hay que echarle ganas, hay que echarle ánimos y toda la cosa. Te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestro Facebook. Gracias a quienes se están conectando a vernos. Anita Preciosa, como siempre, gracias. Gracias por tu bonita amistad. Gracias por estar aquí. Y como siempre, contestamos todas las mañanas aquí conectado y demás. Gracias a Flor González. Ángel Villaseñor, te mando un abrazo. ¡Saludos! Oigan, a mi queridísima Lore. Hasta mealco, le mandamos un beso. Muchas gracias. ¡Denis Holguín! Besos también, ¿cómo de que no? Oigan, el día de hoy tenemos un hashtag. Que dice, ¡de mi familia no soporto! ¿Qué no soportas de tu familia? Bueno, compártelo con nosotros el día de hoy. Dice, ¡tanta hipocresía! ¿Por qué se da tanto eso en la familia? ¿Por qué? Dice... ¡Tantos secretos! ¡Tantos secretos! Oigan, bueno, ya platicábamos de los típicos secretos de la tía, que no es tía, porque tuvo un hijo fuera de, pero no lo quiso reconocer nunca porque nunca se casó. Y resulta que en el lecho de muerte se entera uno de repente, ¡sobre! Entonces, ¿era tu hijo o era tu sobrino o qué? O sea, ¿cómo? Esos secretos de familia. ¿Qué no soportas de tu familia? Bueno, dice Angie Torís que cuando les escribo o llamo no contesten. Bueno, igual no quieren saber de ti. ¿No? Dice Estrellita de Mar. De mi familia no soporto a mi cuñada. Es que le botó con unos cuñaditos tan o tan intensas. ¡Híjole! Estás bien feliz dando besos. ¡Oye! Este... ¡Me llevan por una coca! Dice Fabi Sánchez. No soporto a mi familia que tomen. Lo normal. O de plano abusan. Que puede ser, ¿eh? Le sale a su lado mala copa. Dice Camila Guzmán. Saludos, buenos días. No soporto a mi familia que hagan comentarios sobre físico antes y no de todos. ¿Ok? ¡Eh! Es válido. Dice Eric Álamos. No soporto a mi familia los chismes. Que luego se pone bueno el chisme de la familia. Dice Sugei Gómez. No soporto a mi familia que me hagan bullying. ¡Montoneros! Y dice Lorena Herrera. No soporto a mi familia las groserías. Ahí está, querido público. Por supuesto, te invitamos a que estés conectado con nosotros a través de nuestro Facebook. Y compartas tu opinión, tu sentir, precisamente con el hashtag de mi familia. ¡No soporto! Tanta hipocresía. Dice cuando decides decirle a la familia que ya no crece en Diosito. Te dicen inmoral, impio, demonio, satánico. Dice que son muy atentos y amables. No soporto tu adicción al celular. Bueno. Pues ya lo saben. Dice Macfato Orton. Saludos, amigo. Buenos días. Atentamente, Mario Olvera. Saludos, mi hermano. Don Raúl Contreras. Saludos. Dice. Hola, bonito día. Flor González. Saludos. Gracias. Delfina. Alejandra. Saludos. Leti Mercado. Actitud de día de hoy. Feliz jueves. Por cierto, pásennos el Zoom para que nos podamos conectar con nuestra querida Leti Mercado que ya está más que puesta y lista el día de hoy con su tema aquí en La Desmañanera. Vamos con información rapidísimo. Tengo entendido. Angélica Rosales está puesta y lista. Tiene una invitada muy especial. Darina está con ella. ¿Sí? Angélica Rosales, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos los espectáculos del día de hoy porque este fin de semana Néstor Valdés, vocalista de la banda sinaloense, La Acelerada fue baleado en un salón de fiestas alrededor de las nueve y media de la noche. El vocalista se encontraba en el escenario, estaba cantando, amenizando precisamente una fiesta privada cuando un grupo armado ingresó al lugar y le disparó en reiteradas ocasiones. Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a un hospital en Mexicali donde lamentablemente horas después falleció. Así lo dieron a conocer los demás integrantes de la agrupación. Por otro lado, la salud del comediante Sammy no mejora por lo que han tenido que intubarlo con autorización, claro, de sus familiares, pues tiene gran afectación en los pulmones, así se dio a conocer ayer por la tarde. Además del actor pues se encuentra en un hospital privado que está precisamente enfocado en los pulmones y su representante aseguró que es un lugar caro, pero ahí pues está bien atendido. Así como entre todos se encuentran pues llevando precisamente los gastos, pero están viendo con una fundación para que se puedan aceptar donativos voluntarios para cubrir todos estos gastos. Y finalmente nos vamos con la mamá de Cristi Nodal, Cristi Nodal, quien también fue hospitalizada de emergencia en Jalisco. Hasta el momento no se sabe por qué ingresó, sin embargo se ha dicho que podría entrar a cirugía. Lo que sí es que Cristi ha agradecido que sus seguidores estén al pendiente de su salud y principalmente ha estado interactuando en Instagram donde ha posteado algunas historias donde se le ve de buen ánimo. Pues esperemos que todo esté bien, que se recupere Sammy y también Cristi. Y hasta aquí los espectáculos del día de hoy. Muchas gracias, que tengan un excelente martes. Muchísimas gracias Angélica Rosales. Oigan, platiquemos rápidamente de la situación que está sucediendo en Tokio. El récord de casos que siguen a la alza en esta sede de las Olimpiadas, de la Justa Olímpica, siguen a la alza. Sin embargo, con todo y eso, existe la probabilidad de que puedan cancelar los Juegos Olímpicos que empiezan este viernes desde bien pinches temprano. A ver cómo le vamos a hacer, ni modo, nos tendremos que desvelar, ¿verdad? Tendremos de este... Hay un líquido que ayuda a que no te desveles. Sí, sí, sí pediste las cajas, Junior, de whisky. Muy bien, vamos a ver esta nota. A dos días de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los positivos por COVID-19 en la capital japonesa alcanzaron este miércoles su récord en los últimos seis meses con 1.832 nuevos casos. Por lo anterior, Tokio está bajo su cuarto estado de emergencia, mismo que durará hasta el 22 de agosto, es decir, toda la duración de la cita olímpica que finaliza el 8 de agosto. Ante el repunte, la presencia de aficionados estará prohibida en todas las sedes de la zona de Tokio y solo se permitirá la asistencia de unos pocos en algunos sitios periféricos. Los expertos destacaron un drástico incremento en los casos entre la población más joven y no vacunada a medida que la campaña nacional de inoculación pierde ritmo por la incertidumbre en torno al suministro del fármaco. Además, los expertos advirtieron que las infecciones en Tokio podrían empeorar en las próximas semanas. Oigan, una de las realidades que existe en este momento con este tema en Tokio es, o sea, sí, todo muy padre, muy bonito. Ayer le ganó el tri a Francia, cuatro goles, toda la cosa. Pero el tema de los contagios está en la alza. Y por supuesto no se descarta que en algún momento agarren y cierren. Fíjense, ya empezaron que si los partidos, Nueva Zelanda, República de Corea, y en otra de las tendencias que hay, dice, sigue aumentando los casos positivos de COVID-19 en los Juegos Olímpicos. Fíjense, esta información de hace unas horas se han detectado más de 70 contagios directamente relacionados con los Juegos Olímpicos de Tokio, de los cuales varios de los deportistas en la Villa Olímpica, la taiwandoísta chilena Fernanda Aguirre, la skater holandesa Candy Jacobs, la tiradora británica Amber Hill, fueron las primeras atletas en anunciar su retirada de los Juegos Olímpicos tras dar positivo mientras estaban en Tokio. No podrán competir ante la proximidad de sus pruebas y en cumplimiento con protocolos sanitarios del evento. ¿Sabe qué difícil y complicado es esto para un atleta? O sea, llegar a los Juegos Olímpicos, bueno, desde el año pasado, que muchos por tema de edad decían, bueno, ya, yo tengo esta edad, y hasta el año pasado tenían ese chance de poder participar. Por esa diferencia de edad, imagínense la frustración que es que ya no puedas participar. Ok, un año después, sí, los Juegos Olímpicos, todo listo, todo muy bonito, la antorcha y préndele y demás, y que sí, ponle el encendedor para que se prenda, pero imagínate qué frustrante que ya cuando estás a dos de empezar tu respectiva competencia, te salgan con que, pues, pelas, Juana. Literal. Y no puedes participar. Esa ha de ser una frustración muy grande. Había una chica de, de, si no mal recuerdo, era de tiro con narco, que también tuvo esa, esa, esa complicación, y que se fue otra en su lugar. Ha de ser muy, muy feo. Creo que, bueno, yo soy de los de la idea de que estos Juegos Olímpicos deberían de haber sido cancelados. Pero bueno. Dice, el COVID-19 claramente acecha. Hubo un positivo dentro del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos y hubo temor por Simone Biles. Al final no pasó nada, pero pudo quedarse sin competir. Hasta se fueron de la Villa Olímpica por precaución. Eso sí que está bastante feo. 9 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos rápidamente a una pausa. Regresamos aquí en La Desmañanera. 9 con 3. Regresamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias, Darina. Pues, estás sacando nuevo material. Me gustaría preguntarte acerca de este, ¿para quién en acústico? ¿Qué significa cantar esto para ti? Bueno, primero la intención de grabar este tema es porque conectaba con un tema social que a veces es un poco invisible para todos nosotros, porque lo vemos como distante, de repente habla de la bulimia, este fue un tema creado para las personas que padecen de bulimia, pero principalmente la frase para quién es la que utilizan los expertos para tratar a las personas, de ayudarlas a salir de este problema, pero bueno, quien lo padece no es solamente la persona que está en tratamiento, sino también la familia, los amigos, la gente que está alrededor, creo que si no conocemos algún familiar que lo padece, pues por lo menos algún amigo que conoce a alguien seguramente sí, o no se entera uno, porque es como un poco tabú a veces hablar de esta enfermedad, y fue muy chistoso, yo solamente lo incluí en uno de mis discos tratando de colaborar con este granito de arena, pero pues resulta que se identificaron otro tipo de personas que sentían discriminación, que se sintieron identificadas con este tema, y dije, wow, qué maravilla que lo utilicen como bandera y que se haga primero visibilizar, pues qué es lo que sienten, cuál es el problema que tienen, y compartirlo, Nora, ya con las redes, ya todos somos cuates, ya todos nos conocemos, me cuentan sus historias, y decir, bueno, qué padre poder utilizar la música, el arte, para poder colaborar desde nuestra trinchera. Claro que sí, ¿qué impacto te gustaría que logre al final, o bueno, en este proceso, tu canción? Pues más allá de ser algo pretencioso, fue como darme gusto y tratar de colaborar un poquito, pero bueno, pues la respuesta fue muy buena, es uno de los temas que los fans de Hueso Colorado, que ya me siguen desde hace más de 18 años, ya casi vamos para 20, de que saqué mi primer disco oficial, que me dedico a esto ya de lleno, es uno de los favoritos, es uno de los consentidos, y en esta versión acústica, en donde además no tuvo ningún proceso, no es como que se grabó un montón de veces, y le metí y lo pulimos, sino que fue, en un día se grabó, me hizo el favor un gran amigo, que es un gran productor, Vladimir Suárez Arredondo, que estuvo en la guitarra, de tocarlo, y el feeling que le mete también creo que es muy importante, y que no se puede capturar cuando estás haciendo una repetición y otra, y otra, y otra, ¿no? Esta fue como, si lo repetimos cuatro o cinco veces, y el que mejor quedó, ese fue el que subimos, sin pensar en que hoy en día, pues volvería a salir a la luz, ¿no? Así es, además, pues hasta donde tengo entendido, era una sesión acústica para YouTube, pero precisamente tus fans lo pidieron para que se fuera a más plataformas, ¿cómo fue para ti ese sentimiento de decir, bueno, estaba planeado para una cosa, pero tuvo un impacto mucho mayor al previsto? Sí, pues básicamente es eso, ahora con la cuestión del COVID, y que nos hemos visto un poquito limitados para tener shows en vivo, la verdad sí nos partió un muy buen rato, de repente decía, bueno, este tema, Darina, ¿por qué no lo tenemos en las plataformas? Oye, ¿lo quieres en Spotify? Oye, ¿lo quiero en iTunes? Y no lo puedo comprar, ¿dónde lo consigo? No tengo YouTube aquí, ya sé qué. Yo era de claro, o sea, ¿cómo no se me ocurrió tener el audio para subirlo a las plataformas? Entonces les prometí que lo iba a subir, y así lo hice, pero pues sin pensar más allá, y de repente todo el mundo me empezaba a hablar de, oye, qué bueno tu nuevo sencillo, qué padre, ¿dónde lo vas a estar promocionando? Y yo así de, este, no, pues es que no era la idea, no era el plan original, pero qué padre, ¿no? Hay que seguir el flow, y entonces a raíz de esto, pues empecé a hacer algunas entrevistas, como el día de hoy, en donde tengo la oportunidad de hablar un poquito acerca de este tema. Que está increíble, porque además, Darina, bueno, recordando un poquito, en 2019 lanzaste tu cuarto material discográfico, celebrando los 18 años de carrera, 2020 acústico en vivo, y bueno, 2021 lo iniciaste con el tema Cómo se cura una herida, que bueno, encaja perfectamente con tu voz, pero haciendo un poquito recuento, pues ya son los, precisamente los 20 años de carrera. ¿Tienes planeado algo especial para celebrar esto? Estoy colaborando con una gran amiga, que también es de Operación Triunfo, pero de otro país, ganadora, y vamos a tener por ahí una colaboración que le tengo ya desde hace mucho tiempo ganas, pero bueno, la cuestión de la pandemia también nos movió un poquito de nuestras fechas y nuestras actividades, pero, bueno, es una de las sorpresas que yo quiero regalarme a mí misma por estos años de carrera, a partir de Operación Triunfo, pero yo llevo cantando ya muchos años atrás, entonces como carrera ya llevo un ratotote, yo creo que más de 25, 24 años por ahí, más o menos, de haber empezado a cantar de manera profesional, vaya de que, de que decían ya, Darina, te pago por ir a cantar a mi evento, ¿no? Entonces, tengo mucho que celebrar, primero, que estoy con salud, segundo, que estoy muy feliz con la familia, que tengo oportunidad de hacer lo que amo con tranquilidad, que puedo decidir el tipo de proyectos que quiero hacer y decidir el tiempo que quiero compartir con la gente que más quiero, y dedicarle ese tiempo y esa energía a mis fans, porque es muy fácil de repente sucumbir a otros géneros musicales con tal de estar en el flow, de tener un poquito más de posición, de seguir colocándote en el ambiente musical, que es muy difícil, pero que de la mano de los fans, pues siempre tienes manera de seguir adelante. Entonces, muy agradecida, disfrutando muchísimo el camino. Hoy también soy productora, directora, colaboro con otros artistas y en diferentes proyectos, tanto en radio, en tele y en mi casa productora, que hacemos videoclips también para mucha gente. Entonces, me he diversificado dentro de la música y eso me da también mucha tranquilidad. Claro que sí, está muy padre porque, bueno, todas estas facetas, honestamente, yo no las conocía. Y sí, qué padre que continúes y, pues, tienes un gran talento. Darín, ahora nos vamos al rubro en cuanto a las presentaciones. Lamentablemente, hemos visto que en estos días, pues, ha habido un repunte muy cañón de COVID, pero para más adelante, ¿tienes planeado alguna presentación o tendrías planeado algo de manera digital? Estamos planeando algo de manera digital. Primero tenemos que tener el tiempo para ensayar con los músicos y por la cuestión del COVID, de repente es un poco complicado y yo sí soy muy especial. O sea, si es de que no quiero poner en riesgo a nadie y, bueno, pues, eso por un lado. Y por el otro, el tipo de energía. Estoy muy acostumbrada a tener la energía del público de regreso para poder fluir y de repente, si algo ves que no está funcionando, pues, cambias el orden de alguna canción o le metes otro tipo de ritmo. O sea, ya vas jugando, ¿no?, un poquito con la lectura de la energía de la gente. Y así, sin tener ese feedback, es como, no sé, no sé si me atreva, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Ya tengo por ahí un par de propuestas, sí se me antoja. Y si no tengo oportunidad de hacer un show en vivo, aunque sea de manera muy controlada, entonces voy a dar ese paso de hacerlo por streaming. Pues esperemos y verte muy pronto, ya sea, como dices, en un foro muy controlado o por medio de las plataformas. Darina, para finalizar, ¿nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales? Claro que sí, es Darina MX en Instagram y en Twitter. Bueno, estoy más en Instagram y Darina Oficial o Darina Music en Facebook. Me buscan más fácil, así como Darina Music y ahí me van a encontrar o en mi página oficial que es www.darina.com y ahí van a encontrar todas mis redes y todo lo que estamos haciendo. Me divierto mucho en backstage. Entonces, pues, los invito a que me chequen, a que vean la música que vamos a estrenar muy pronto. Vamos a seguir sacando nuevos sencillos. Y, bueno, pues, voy a estar visitando Puebla y voy a estar en Querétaro también. Excelente, muchísimas gracias. Y te esperamos para nuevas entrevistas con muchísimo material nuevo que estamos seguros que traes. Muchísimas gracias, Angie. Un saludo para todo tu auditorio. Gracias por esta entrevista y por permitirme llegar a más corazones y oídos. Gracias a ti. Nos vemos. Bye. Pórtense. Y continuamos con la información de espectáculos porque muchos amigos comediantes al estado pendiente de la salud de Sammy, así lo dio a conocer su representante Eric Paz. Entre ellos se encuentra Eugenio Derbez, aunque el director también, pues, no se ha pronunciado en redes sociales con respecto a su amigo. De igual manera, ayer lunes la familia compartió una cuenta para quien guste donar para el actor, que es 41523-1382-1246258, es BBVA, a nombre de Jessica Lisbeth Pérez Reyes. De igual manera, pues, su representante comentó que la pareja de Sammy también se encuentra aislada por COVID. Y, bueno, otra información. Nos vamos con Gerardo González, el novio de Just Top, quien asegura que la youtuber está siendo sometida a dos tipos de juicios. El que la tiene en prisión, que es el jurídico y el mediático. Además, se refirió al primero como el que tiene a Jesselin víctima de una simulación de justicia, así como recalcó la necesidad de regular la información que comparten los creadores de contenido. También dice que se debe formar una asociación de influencers donde conozcan sus derechos y obligaciones. Bueno, pues, hasta aquí la información de espectáculos. Espero que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Barbie López y te espero todos los jueves a las 11 de la mañana en mi programa de líneas divertidas y negocios. No te lo pierdas. Vamos a hablar de belleza, entretenimiento y empoderamiento de la mujer. Estamos de vuelta, damas y caballeros, 9 de la mañana, 19 minutos. Fernando Pérez, buenos días. ¿Cómo estás? Excelente. Muy bien, amigo, gracias. Oye, el día de hoy tenemos nuestro hashtag, no soporto de mi familia. ¿Qué no soportas de tu familia? No soporto de mi familia. Ay, que a veces mi mamá ha puros caldos de... O sea, caldito de pollo. Y luego, mamá, oye, una enfermedad, caldito de pollo. Oye, ¿qué hace frío? Caldito de pollo. Oye, ¿qué hace calor? Caldito de pollo para que te climates. De mi familia no soporto el caldo de pollo. De plano, sí, eh. No soporto el caldito de pollo. Dice, de mi familia no soporto sus remedios, dice Luis. Dice, legítimo polvo tripas del diablo. ¿Tripas? No sé si me están albureando, pero... Este... Pero dice, legítimo... No lo repitas tres veces, amigo. Legítimo polvo tripas del diablo. Especial para aborrecer por completo el vicio de la borrachera. Un celo poniendo una pulgada de polvo en las... Si era como el burro, ¿verdad? No, no, no. ¿No? De verdad. ¿En serio? Sí existe, sí existe el sobrecito. Santo cielo. Es que, amigo, cuando te vas a los mercados, a donde están los yerberos... Ah, sí. Que mi respeto es para ellos, porque siempre, regularmente, tienen... En tema de hierbas, que dicen... Oye, un té de... Hojas de afeitar. Ah, y te tienen el pinche sobrecito con té de hojas de afeitar. Que te dicen, listas. O sea, un té de... Gordolobo. Y tienen el material a la mano. Sí. ¿Cómo carajos le hacen? No sé. ¿Todas las hierbas las tiene? Todas. Todas. ¿Quieres el remedio para el amar, para todo eso? También. El Benamí. El Benamí. El Benamí. Todo eso. El dinero ya marinero. Ajá. Hay un buen, ¿eh? Hay muchísimos, muchísimos... Entonces, la verdad es que... Digo, ahorita que veo el sobrecito de tripas del diablo... No sé, se está un poco extraño. Digo, ah, eh. Yo creo que sí. ¿Y es para la cruda? ¿Es para la cruda, ¿verdad? No, es para aborrecer el alcohol. Ah, o sea, para no tomar. Ah, sí, mira, dice... Para los que están jurados. Especial para aborrecer por completo el vicio de la borrachera. Órale. O sea, en vez de jurar, pueden ir a comprar tripas del diablo... Ajá. ...y con ese ya... Pegan. No, pero además la... La imagen sí está medio diabólica, güey. O sea, si la ves y dices... Oye, dice... Le va a echar polvos de tripas del diablo. O sea, imagínate... Esa imagen se parece al de mello, mucho mello. ¿Cómo se llama? ¿El de Eugenio Derbez? No, no, no. El otro, el de... Chiqui Drácula. Chiqui Drácula. Mello, mucho mello. Dice... Yo explicándole a mi familia por qué tomar agua es importante. Y dice mi familia con su coca de dos litros. Pero cada uno. De mi familia no soporto que no me comprenden. Mi mamá no me quiere entender que me da miedo andar de noche. Y por eso llego al otro día. Ah, mira, eso me sonó más excusa, ¿no? Eso me sonó más excusa que de nada. No, tampoco, tampoco empiece. Es que la seguridad... Ante todo. La seguridad está canija. Dice Eduardo Mora. De mi familia no soporto que me platiquen chismes y que me digan los nombres de las personas que obviamente no conozca y que me quede con la duda de quiénes son. Dice Nancy, de mi familia no soporto que me espanten los ligues y después me pregunten que por qué sigue sola. Suele pasar algunas familias, ¿eh? Que llegas y el tío te pregunta, te empiezo a interrogar, el papá, la mamá, o te dicen que está loca, que no sabe cocinar, ta, 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 ta. Yo de mi familia no soporto que mis tías eran así, ¿eh? Bueno, son así, claro. Que llegas y se sientan a la mesa y... ¿Y para cuándo se casan? Y el novio le dice... ¿Qué vamos a hacer? De mi familia no soporto. De mi familia no soporto, mi chico. No soporto. Al micrófono, mi hermano, venga. De mi familia no soporto que estén todo el tiempo viendo mis redes sociales. ¡Oh! ¡Sí! Y luego te cuestionan, ¿y por qué publicaste majaderías? Y tú decís, güey, ¿qué te importa? ¿De quién estás enamorado? ¿Esa para quién era? ¿Por qué dices eso a tu primo? ¿Respeta a tus primas? Respeta a tus primas sobre todo, sí. Oye, eso me ha pasado que publicas algo en específico. Sí, ¿y para quién es? No sé, este... Me cayó gorda esta mujer, ¿no? Y no falta la que se pone el saco. O sea, ni es para ella. Pero, ¿pero por qué yo qué te hice? ¿Por qué te pones el saco, mi hermana? ¿Dice tu nombre? ¿Dice tu nombre? No, ¿verdad? ¡No! Pero bueno. Oigan, vamos rápidamente. Laura Arteaga, buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bueno, bueno, sí. Nos vemos con toda la información vial. Te recomiendo salir con tiempo porque ahí incrementa el tránsito en Bolívar Bernardo Quintana, de Avenida Corregidora, Avenida Universidad. Buenas noticias. Carretera 57 va libre de Avenida 5 de Febrero, Avenida Corregidora. Aprovechese aquí el montes que también va libre de Avenida Universidad hasta Avenida Constituyentes. Libre Avenida 5 de Febrero, de Bolívar Bernardo Quintana, Avenida Zaragoza. A veces importante, a partir del 20 y hasta el 22 de Julio, permanecerá cerrada la lateral de Boulevard Bernardo Quintana, con dirección al sur. Esto en el retorno hacia Los Arcos, a la altura de Avenida Universidad. En un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, toma prevenciones y vías alternas. Y el clima para el día de hoy es de un cielo mayormente nublado con una temperatura de 17 grados. Se espera una máxima de 27 y una mínima de 13. Por último, recordate que si vas a viajar a la Ciudad de México, no circulan los vehículos con holograma 1 y 2 en gomado verde, terminación 1 y 2. Y esto es todo por el día de hoy, que pasen un excelente día, gracias y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Amigo, tenemos información... Más bien, ya está conectada Leti Mercado. Leti Mercado, justamente, vamos a ver... Ya la escuchábamos ahorita aquí en el reporte. De mañana era justamente con otros Leti Mercado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi querido amigo, ¿cómo están ahí en el estudio? ¡Felices! Un saludo, muy buenos días a todo mundo. Y tenemos que felicitar a la Selección de México. ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Lo viste Leti? ¿Te despertaste para ver el partido? Fíjate que lo vi un ratito, pero luego el compromiso lo tengo con ustedes a las 8 y media. Estoy lista para ver en qué momento entro aquí en la desmañanera, pero con mucho orgullo poder decir que México ganó. Entonces, estamos muy emocionados. Ganó y ganó bien, Leti. Adelante con lo que nos pasó de hoy. Mira, les voy a hablar de la charrería. Si por algo es famoso México, es por tener tradiciones y costumbres más increíbles del mundo. Hoy te platicaremos sobre la charrería, una tradición que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país y que para nosotros es un gran motivo de orgullo porque es considerado el deporte nacional, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La charrería es parte del arte y la disciplina, surgida de las actividades secuestres y tradiciones ganaderas. El estado de Hidalgo es considerado la cuna de la charrería. Los principales protagonistas y precursores de la charrería fueron los terratenientes que emigraron a la Ciudad de México y Guadalajara, consolidando grandes asociaciones para mantener la tradición y la popularidad. En la charrería son nueve las suertes que dividen este arte. Representaciones como la cala de caballo, piales en el lienzo, el coleadero, jineteo de toro, la perna en el ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte. Hoy, un día, nos rige, ahorita en día, nos rige la Federación Mexicana de Charrería, en donde están federados más de 900 asociaciones charras en el territorio nacional y en los Estados Unidos. Querétaro cuenta con 42 asociaciones charras. Cabe mencionar que la característica de un charro es una indumentaria tradicional, artesanal. Los sombreros de ala ancha como el andaluz de piloncillo, chaparreras, botines charros de una pieza, cinturones piteados, calados y cincelados, y las pachuqueñas que no pueden faltar en moño charro. Los trajes típicos se dividen en faena, en media gala, gala, etiqueta, los cuales son acompañados por las riatas, las riatas que son producto artesanal con lo que se hacen las suertes. Son artesanos locales los que diseñan y fabrican la vestimenta, las sillas de montar, las espuelas que forman parte del arte tradicional de los charros. La charrería es un elemento importante en la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades, depositarias de la tradición que la considera un medio de transmitir a las nuevas generaciones algunos valores sociales importantes, como el respeto y la igualdad de todos los miembros de la comunidad. Hoy en Querétaro es el anfitrión del Campeonato Nacional Infantil Juvenil y de Escaramuzas 2021. Por eso los invito a asistir hasta el primero de agosto en el Ienso El Pitallo, ubicado en Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto. No se lo pueden perder, amigo. Es un evento extraordinario. Excelente, mi querida. Una tradición, ¿no? Sí, una tradición. Una tradición que no debe perderse porque la cultura mexicana está muy arraigada. Ha sido parte de nuestra historia y la verdad que qué bonito porque... Y por mucho tiempo. Yo no sabía tantas suertes que existían, Cristian, y ahorita que las mencionaba Leti, o sea, van a ser muy interesantes. Hay nombres complicados, nombres que no entendemos, pero que seguramente debe ser algo interesante dentro de esta tradición y cultura que es la charrería. Exactamente, que tenemos que preservarla, querida Leti, tenemos que comentarla, obviamente. Es muy bonito, tiene su ciencia, tiene su forma, su estilo, su todo. Obvio. Y nuestro respeto y reconocimiento a todos los que se dedican a eso. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz jueves. Felicidades. Gracias, mi queridísima Leti. Oye, Leti. Oigo. De mi familia no soporto. Fíjate que lo estaba analizando. De mi familia no soporto. Y lo analizaba y no puedo encontrar algo que no soporte de mi familia. Yo puedo decir que no soporto de mi familia tanto amor, cariño y paciencia que me tienen, porque soy, ya me conocen, muy inquieta. Si ya saben cómo soy, para qué me invitan, ¿no? Para qué me invitan. Sí. Gracias, Leti. Felicidades, amigos. Los quiero. Gracias, Leti Mercado, como siempre. Dice, de mi familia no soporto que me espanten. Ah, no, sí, lo leí. Oye, no, sí, espérame. Yo tenía una tía que me espantaba, ahora que me recuerdas. Claro. Si te espantaban los ligues. No, no, no. Que me espantaba, literal. O sea, es maestra. O sea, de su profesión era maestra. Y yo llegaba, o sea, llegabas a cualquier fiesta, reunión, te la topabas en la calle. Te ibas tranquilamente caminando. Se te parecía. ¡Ah! ¡Ah! Sí, te agarraba del brazo y entonces brincaba y se reía, atacaba de risa. ¿Tú te espantas con facilidad, Fer? No, si me agarras por atrás, sí. ¿Quién no se va a espantar? ¿Estamos de acuerdo o no, Junior? Estamos de acuerdo. ¿Quién no se va a espantar? Si me agarras por atrás, desprevenido, ¿no? ¿Y por qué le haces así, amigo? ¡Oh, por Dios! ¡Fuertes declaraciones! Es que regularmente cuando llegan por atrás es... ¡Ah! A las piernas, ¿no? Así de... Agarrate las piernas. ¿Sabes quién se espantaba bien bonito? ¿Quién? Fernando Plaza. ¿En serio? Pero es de lo más escandaloso, sí. Sí, literal. O sea, lo agarras desprevenido y es de los que gritan... ¡Ah! Fíjate que a mí molesta que me espanten. A mí molesta que me espanten. A veces, por ejemplo, soy parte de las bromas... ...de las bromas para espantar a alguien más, ¿no? Como la otra vez que te espantamos a ti. Que te quisimos espantar. ¿Qué te quisimos espantar? ¡Ah, sí! Tengo la evidencia, Cristian, ¿eh? Tengo el video. Que no salió. Pero a mí sí me... O sea, en vez de espantarme o de asustarme... De repente me espantas y yo vuelto así de... ¡Elojado! Yo era mucho de espantar, o sea, de agarrar desprevenida a la gente... ...hasta que aprendí la lección. ¿Qué te hicieron? Porque estábamos en una torre de la esperanza... Ah, está allá arriba. ...en la noche... ...y estábamos haciendo el control remoto... ...y una de las chavas... ...que estaba ahí, este... Sí. ...se me ocurrió espantarla... ...pero jamás imaginé que la chica boxeaba, güey. Te metió un pinche derecho. Una madriza. ¿No paró? Porque además ella... O sea, se espanta, reacciona... ...pero se te van los golpes... ...pero no, no, como que... ...su cerebro no, 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 no le... Se quedó fijo en darte un abrazo. Sí, pues se quedó como... ...como frisciado. Sí, sí, sí. ¡Muy pa, 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 pa! Pero se ve... ¡No, no, no! ¡Aguántame, madre! ¡Aguáltame esta, cabrara! Hasta que me tuve el sonido patadas, güey. ¡Y un güey! ¡Calma! Y solo un susto. Hubo hasta patadas. Oye, esa que te fue bien. Pero... Pero eso de la relación sentimental fue después. ¡Ah! Vi que no me quería, no era serio. Dice... ...no soporto que me pongan de ejemplo... ...para todo, mis papás, deberías aprender a tu hermano. Mis suegros deberían de aprender. Mi patrón deberían de ser como Juan. Y al único que le caigo gordo es a mí mismo. ¿Te caigo mal? Pregúntame cuánto me importa. Eso está bueno. Dice... ...no soporto que mis hijos me digan voy y nunca vaya. Así lo hacemos, ¿no? Todos los hijos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, todavía está la fecha. Y no sé por qué lo hacemos, Cristian. Yo creo que es algo como que inerte a tus papás. Ay, pero eso no se vale. No, que te digan, ¡Ey! Este, oye, ¿puedo hacerme esto? Sí, voy. Y ese voy es una hora, dos horas, a veces nunca. ¿No? Digo, es feo. Sí, yo lo he hecho. Es feo cuando le dices eso al papá, a la mamá, a los abuelitos. Ya nada, sí, ahorita voy y nunca vas. Yo me sé una adécdota de esas justamente que le dijo, le dijo al abuelito, oye, hijo, préndeme el oxígeno porque ya se acabó, cámbiame el oxígeno. Y le dijo, voy. Y ya no llegó. Ya no llegó. Ese chiste malo del día. ¿Qué dice? Mamá. Álgase, abuelita. Huele a muerto. Abuelita. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Boca. Oye, vamos a ver esta información que nos tiene Conagua, el clima. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 13 se desplazará al sur de las costas de Jalisco. Mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, en el occidente de México. En tanto que la onda tropical número 14 recorrerá el sur del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, ocasionando lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Un segundo canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país. Aunado a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre dichas regiones, incluyendo el Valle de México. Finalmente, prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana y la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. 70% de probabilidades de lluvia justamente para Querétaro, así que por favor, extenen precauciones, ya lo escucho aquí en las mañaneras, vamos a un corte comercial, y regresamos con más información en punto de las... 9.37 9.37 minutos a través de SM Radio. ¡Gracias! 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 Tenemos respuestas, propuestas, oportunidades a tu anhelo de emprender un negocio propio. Sigue tu espacio, el negocio y la franquicia que buscas todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de SM Radio. Te invita Mario Antonio Morales. Ya estamos de vuelta 9 de la mañana con 40 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias a todas las personas que amablemente están conectadas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todas las personas que también sean... que nos han comentado que no soportan de su familia, ¿no? De mi familia no soporto. Cuando dijiste en la hora clásico, como lo decías en la radio. Otra vez, por favor, arrastrando el final de los minutos. 9 de la mañana con 41 minutos. ¡9.41! ¿Por qué lo hacían? El típico arrastre de los minutos, el final, lo hacen por algo, ¿no? Lo hacen por llevarse más tiempo. ¡No! ¿Te acuerdas que... Se llama estilo, güey. Oye, pero te acuerdas... ¡No, no, no! 9 con 41 minutos aquí en la mañana. ¡9 con 41! Pero yo me acuerdo que en ese tiempo era, aparte, muy raro que el locutor pudiera hablar de más. Era la hora, el clima, la presentación de la canción, se acabó. Pocas veces, hasta que llegaron los 40, empezaron a poder hablar un poquito más de temas en específico. Pero en realidad el locutor solamente decía la hora. Como el pala, se quedó acostumbrado a decir, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡No, hombre! ¿Qué te pasa? ¡No, se avienta tema y todo! ¡Yo también! ¡Ya! ¿Lo andas produciendo, verdad, Castillo? ¡Ya, todos! ¿Lo andas produciendo? Lo que pasa es que hay estaciones que sus formatos son rapidito. ¿Y qué? ¡Y qué te pasa, hablan todos así, güey! Entonces métete algo en el culazado y... ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡No digas qué! Porque ya yo descubrí luego quién era, quién era. Saludos a la garra, por cierto. Este, no. Así empezó la garra en su momento, claro. La garra... ¿Te acuerdas? Yo recuerdo que hace muchos, muchos, muchos años, un día la agarrá en Guadalajara, en un municipio, pues le dieron una estación de radio, y ¿por qué no? Pues en Guadalajara, pues no se escucha de la Ciudad de México hasta acá, y acá no llegamos hasta Ciudad de México. De hecho, esa anécdota la puede platicar Gonzalo Oliveros. Ok. Y este, ¿por qué no? Existe un concepto que se llamaba Radioactivo, en Ciudad de México, hace veinte y tantos años. Un concepto muy, 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 este... muy bueno, muy alternativo. Probado. Y sus campañas eran espectacularmente buenas. Claro. Entonces, obviamente, el día la garra dijo, ¿por qué no vamos a grabar todos los spots? De radioactivos. Que los graban, que los producen, entonces, son juguetes radioactivos, ofensivos, y no, no, si decía la frecuencia, entonces, cortaban la frecuencia que venía producida en la Ciudad de México, y le pegaba la de Radio Surranchito, y con eso estaba el... sí. Y lo cacharon, obviamente. Sí, porque de esas veces que... De gobernación se le ocurre. Hace veinte años no estaba tan de moda el tema de, ah, sí, vamos a los pueblitos mágicos, ¿no? Sí, a ver qué hacen. Ah, pues ese hace, pues, un directivo de radioactivo que le pertenecía... De inquieto, y dijo, vamos a ver. Creo que le pertenecía a lo que es ahorita Imagen Radio, ¿eh? Ok. Sí, porque tenían la frecuencia, 90.5. Y fue y descubrió. Que era el 90 y medio. 90.5 era el 90 y medio. Y que se va a ese pueblo, y que escucha, y se metió en un problemón. Para andar jalándose los shingles. Ay, ya, pues, todavía sigue... Está pasando y todavía sigue metiendo en problemas. Por eso se pusieron de moda las, las, este... Las cadenas. Las cadenas, sí. Ya te mandan todo producido. A mí no me gustan mucho las cadenas, porque yo soy muy delicado de la piel, y a veces sí. No estábamos hablando de eso. ¡De mi familia no soporto! Que sean tan desunidos. Que solo critiquen. Que busquen el chisme y que solo vean... Y que solo se vean cuando alguien se murió. Eso es feo, pero sí pasa. Sobre todo en familias grandes, ¿no? Familias grandes sí pasa mucho, Cristian. ¿Qué más, Cristian? Dice, de mi familia no soporto en las fiestas el centro de mesa y la tía. Que se lleva todos los centros de mesa. Se lo lleva. Bueno, conozco, conozco familias que tienen tías que llevan hasta su bolsita con sus toppers para llevarse y tacate. Sí, sí. Y yo así de... No, es en serio. Es que, ¿sabes qué? Ahí hay muchas familias que lo practican, ¿eh? Es que antes sí lo hacían, ¿no? Y en los ranchos sí lo hacían. De hecho, te pedían. Oye, llévate un topper, ¿no? Yo me acuerdo un día en un rancho aquí en Guimilpan, me dijeron, oye, ¿y no traes topper? No, ¿por qué? Te voy a dar para llevar. Claro. Y estuvo delicioso el tacate que me llevan así, el mole. Ajá. Riquísimo, la verdad. Me sacaste el mole ahí. Con frijolitos venían todos. Estaban complicados los días, mi hermano. Eran días de campaña. Y me sacó el mole. ¡Ese güey! Oigan, no, yo me acuerdo de la hermana de mi abuela, la tía Maura, cuando era el cumpleaños de alguien, hacía unas vaporeras de pozole, pero, o sea, como si no hubiera mañana, mi O sea, era el pozole que iba de la familia y decía, ya sabes qué, cumpleaños de un aviento. No, 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 es que neta, 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 era una cosa gigantesca. O sea, llegaba su familia, la nuestra, los invitados, y quedaba media vaporera con atasque de... Es que eran bastos para comer antes. Sí. Eran bastos, sí. No, sí, la tía Maura era una... Te soba la boca. Sí, güey, no, es que cocinaba delicioso, delicioso. Sí, no, no. Pero, en serio, unas vaporeras gigantescas. Enormes, sí. Sí, yo así de, no, no, esto va, no manches, va todo un mes. Y pues, casi. De plano. Hacía muchísimo. Bueno. Ay, Dios santo, qué rico. Mira, se me antojó un pozole ahorita. Sí, es muy temprano, pero... O un menudito. Ahorita que llueva más al rato... Pero no el de Doña Puebla, porque, señora, se le acaba a las... Se le acaba, ahorita, esto ya se... Abre a las 7 y a las 7 y media, ya se le acabó todo. Sí, no se vale, Doña Puebla. Señora, mate otro puerco. Por favor. Échale más agua al caldo. Ah, bueno, eso sí. ¿No? Agüita el caldo. Oye, mi hermano. Dime. ¿El espionaje este famoso de Nexus? Ya has visto lo que ha salido sobre eso. No, espérate, ¿sabes cuánto cuesta? No, a ver, cuéntame. ¡Un megavaro! Vamos a verlo. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se destinaron unos 300 millones de dólares a servicios de espionaje. Estos gastos incluyen la adquisición del malware Pegasus y contrataciones entre el 2012 y el 2018. El propio departamento asevera que durante la actual administración, estos servicios no han sido contratados por el gobierno mexicano. Vamos con Paola Guzmán que nos trae los detalles. Hola, Paola. Cuéntanos más. Hola, Carla. Qué gusto saludarte. Y sí, ya lo adelantabas. Gobiernos anteriores pagaron varios millones de dólares por software para espionaje en México. Así se dio a conocer este miércoles cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reportara sobre Pegasus, un malware que se compró durante el mandato de Enrique Peña Nieto y que se utilizó para espiar a 15 mil personas en territorio mexicano, particularmente enfocado a monitorear a periodistas, activistas, políticos y unas 50 personas cercanas al actual presidente López Obrador, incluida su esposa, hijos y hasta su cardiólogo. Aquí parte de lo que informó este día Santiago Nieto. Cabe señalar que Grupo Tech Bull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Nieto también afirmó que esta no fue la primera vez que se contrató un software de espionaje como Pegasus y que el primer caso se registró durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Gennaro García Luna, exsecretario de Seguridad y actualmente detenido en una cárcel de Nueva York, pagó por un programa de nombre Nice Track. Además, informó que de 2012 a 2018 se destinaron más de 290 millones de dólares en servicios de espionaje y entre las dependencias que están vinculadas a la compra de software espía durante este periodo se encuentran la entonces Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Además, también están involucrados varios gobiernos estatales, incluido el de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, quien hoy en día también se encuentra preso. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que todas estas contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, poco después de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia y aseguró que estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal actual. Un día antes de este informe, López Obrador dijo que su gobierno ya no espía a nadie y lamentó que su familia fuera objetivo del malware Pegasus. Sin embargo, declaró que no interpondrá una denuncia, pues por 32 años ha sido blanco de investigaciones y monitoreos, por lo que si presentara denuncias ahora, no terminaría con el listado de gente que lo ha espiado durante toda su carrera política. Pero pues hasta la fecha lo siguen ocupando. ¿Por qué? ¿Por qué negarlo, hombre? Pero él no gastó. Yo creo que eso es lo que quería saber. El otro día vi en TikTok un fulano de estos que pasan tips de tecnología. No lo he probado, pero sí tiene credibilidad del tipo. Que envía una foto con un link y que no sé qué y te da la ubicación. El link va encubierto. En el momento que tú picas la foto, la persona no va a ver el link. Tú vas a picar la foto y vas a decir, cualquier foto, descargada, una foto tuya, solamente la tienes que meterle, le insertas el link. Cuando le dé clic, te va a salir la información completa del teléfono, es decir, el IP completo. Ajá, email, todo al detalle. Todo, todo, todo. Y eso es espionaje. Ahora, ¿para qué gastan en el Pegasus? Aquí, este, ¿te acuerdas cuando entró Pancho que se encontró una camioneta? Pues que la preste, mi hermano. ¿Para qué gastar de otro lado? De eso hablaban cuando decían que el gobierno estatal estaba metido justamente en este espionaje. Ahora, lo interesante es que lo utilizaban y lo adquirieron los dos gobiernos bajo el criterio de seguridad pública. Es decir, la Procuraduría General de la República en su momento con Calderón y la agencia de investigación criminal con Peña Nieto. ¿Cuántos no delincuentes van a pedir revisión de su expediente porque fue con espionaje? Y con eso pueden salir, son relaciones al debido proceso. Porque ¡viva México, señores! Entonces, pues ahí está. Oye, dice, top 3 de las pedras crudas de mi vida, AstraZeneca. Oye, dicen todo mundo, todo mundo está diciendo que les va súper mal porque son a los 30, ¿no? Sí, hermano. Lo que están poniendo, esa vacuna me toca mañana. Qué miedo. Ah, sí, tú vas mañana, ¿cierto? Sí, me toca mañana. Ya que de ello mañana ya voy a dejar... Muy formal. Sí, sí, sí. Entonces, ya lo habíamos aplazado bastante tiempo, ya ha tocado desde hace bastante tiempo. No por la edad, pero sí por estas circunstancias, pero ya mañana es justo y necesario, ¿no? Responsabilidad. Que te vaya bien, mi hermano. Responsabilidad. Te vas con una playerita cómoda. Sí, para poder levantar la manga, ¿no? Sí, voy a ir desnudo, yo creo. Ah, sí. Porque la morgue luego cuando, pues, quitar la ropa y eso es muy difícil que le dé. Es complicado. Oigan, quiero que veamos estas imágenes. ¿Cómo se salva este hombre de su intento de suicidio? Imágenes fuertes, vamos a verlo. Aproximo en Caballetes, a la 12 del río. ¿Qué pasa acá del ERP? Hacia el oriente ya está unos 3, 4 de esquina y de los lados. Aproximo en Caballetes, a los 6 de Caballetes. Es correcto, llámate mi… No era así. Aquí ando, en cuanto a la pistola clave de 9. Aproximo en Arcogeo, 2 de 3. Aproximo en Caballetes. ¡Gracias! ¡Ah, qué difícil! ¿Cómo dijiste? Amigo, sé feliz. ¿Para qué estás triste? Mejor sé feliz. Es que, mira, qué complicado y qué imagen tan fuerte vimos cuando lo bajan. El ver la cara de angustia del tipo, pero antes de eso, el ver la cara de miedo. O sea, ya estaba decidido y no decidido. Pero ¿qué nos trae en ese momento en la cabeza, amigo? Y ese es el problema. Es que ve el cuerpo. Si necesitaba que lo escucharan y no lo escucharon, por eso siempre hemos dicho en este programa, dar tiempo de calidad. Escuchar. ¡Qué crudo ver, ver! A veces hay problemas que a lo mejor con una buena plática se solucionan, ¿no? Pero pues bueno. ¡Cifras COVID, amigo! ¡Cifras COVID, permíteme! Antes de irnos, 9 de la mañana con 55 minutos. ¡9.55! ¡9.55! ¡De mi familia aborrezco! ¿Cómo era? ¡De mi familia no soporto! ¡Ya esto lo aborrece! ¡Que critiquen la forma en la que educo a mis hijos! ¡De plano! ¡Que no sean metiches! Oye, bueno, tenemos cifras COVID para despedirnos ya, ya de hoy. Cristian, 232 casos nuevos. ¡No! 232 casos nuevos. Por cierto, se le sigue diciendo... ¡Nos vamos a morir! Advertencia. Seguimos a la alza y muy a la alza. Entonces, por favor, antes de que te encierren otra vez, toma precauciones. A pesar de que estés vacunado, sigue tomando las precauciones necesarias para no contagiarte. Esto está muy difícil. ¡De mi familia no soporto que no se cuiden! Que te pregunten si tienes pareja. ¿Cuándo se casan? ¿Por qué aún no tienen casa? ¿Por qué aún no tienen hijos? ¡Ahí nos vemos! Cuídense y se ha conectado a través de SEM Radio. Fer, muchas gracias. Gracias, bonito día. Bye, bye. ¡Adiós!